¡Ploto! A continuación vamos a multiplicar su dinero con premiados Les deseamos muchísima suerte porque rápidamente conocemos el primer número ganador Y su primer dígito seleccionado es el 2, segundo dígito Muy atentos porque este es 6, primer número premiado 26 Conozcamos el segundo número ganador, su primer dígito Muchísima suerte porque este es 5, segundo dígito 0, segundo número premiado es el 50 Repito nuevamente los dos números ganadores 26 y 50 Ahora conozcamos amigos el número ganador para la diaria y la jugada diaria más uno Muchísima suerte a todos porque conocemos el primer dígito seleccionado Y este es 1, segundo dígito Muy atentos porque es el 3 Número ganador de la diaria es el 13, su símbolo de sueños gato En el cuadro del cuerpo representado por el cuello Otros números relacionados 81 y 42 Ahora conozcamos amigos el número ganador para la diaria más uno Muchísima suerte a todos Porque el número seleccionado es muy atentos a su pantalla amigos Porque el número seleccionado para esta mañana, muchísima suerte Porque el número seleccionado para diaria más uno Es el 3, por lo tanto el número ganador para diaria más uno de esta mañana Es el 13 más 3 Muchas felicidades que tengan un lindo día Las Esferitas de la Esperanza presentaron El sorteo Lo... Lo...